¿Qué es la Secretaría de Salud? Hay pocos países que tienen mujeres presas, la verdad. En el continente hay muchos países que criminalizan el aborto, pero son muy pocos los que llegan a perseguir realmente a las mujeres penalmente y muchos menos los que llevan a las mujeres a prisión porque en general son delitos con penas menores. Pero, por ejemplo, El Salvador es un país en donde tenemos 25 mujeres parecidos al caso de Belén, que son mujeres que van con emergencias obstétricas al hospital, todas muy pobres y que terminan presas, condenadas, exactamente como en el caso de Belén, le cambian la carátula a homicidio agravado por el vínculo y llevan hasta 30 años de prisión muchas de ellas. Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional en la Argentina y la manera en que el Estado tiene de rendir cuentas de cómo está cumpliendo con algo que está en la Constitución es a través de estos informes que hace al Comité y de las recomendaciones que le hace el Comité. De manera que es muy importante que el Estado argentino se tome muy en serio las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que incluyen revisar la penalización del aborto, la libertad para Belén y no meter más presas a mujeres por casos de aborto. Todo eso, digamos, el Estado Nacional es quien rinde cuentas internacionalmente, pero todas las provincias tienen la misma responsabilidad compartida con el Estado Nacional de cumplir con estas recomendaciones. Gracias por ver el video.